La historia de Karen Se están acercando los protagonistas a línea de salida Recordamos, primera manga categoría 4 10 minutos más dos vueltas El circuito a la barriga Después de los entrenos y después de la fase de ayer Está diciendo la primera, suave, suave, la segunda ya Bandera roja, recordamos, primera manga 4, 10 minutos, dos vueltas ¡Gracias! 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 La vida es la vida La vida es la vida La vida es la vida ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Cuántas vueltas son? ¡Suscríbete! Llega dos minutos. 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 Llega dos minutos.